El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez en el mágico reino de Narnia, en un tiempo antes de la malvada reina del hielo, una joven princesa llamada Isabella. El castillo de sus padres, el rey Cédric y la reina Eleanor, se alzaba majestuoso en medio de un frondoso bosque encantado, donde los árboles susurraban secretos y las criaturas de la naturaleza compartían historias con las hadas. Isabella, de cabellos dorados y ojos azules como el cielo, era conocida por su belleza y su corazón amable. Pasaba sus días explorando los jardines del castillo, riendo con las criaturas del bosque y soñando con aventuras más allá de los muros del reino. Un cálido día de primavera, mientras caminaba por los jardines, Isabella oyó una canción que la dejó hechizada. La melodía provenía de un claro en el bosque, donde una figura misteriosa tocaba una flauta de cristal. Siguiendo el sonido, encontró a un joven apuesto con cabello oscuro y ojos profundos, quien emanaba una luz especial. El joven se llamaba Alexander E., como Isabella pronto descubrió, era el príncipe de un reino vecino. La chispa del amor surgió entre ellos en ese mismo instante, como si los dioses mismos hubieran unido sus destinos. A medida que los días se convertían en semanas, Isabella y Alexander se encontraban a escondidas, compartiendo sus sueños y anhelos. Pero la felicidad de su amor se vio amenazada por la profecía de un antiguo vidente. Predecía que el amor entre Isabella y Alexander desencadenaría una serie de eventos que pondrían en peligro la paz de Narnie. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Isabella y Alexander se prometieron amor eterno y juraron enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Sin embargo, los secretos oscuros del pasado y las sombras del futuro comenzaban a acecharlos, amenazando con separarlos, y desencadenar una cadena de eventos que transformaría a la joven princesa en la temida reina del hielo. El amor entre Isabella y Alexander floreció como un jardín en primavera, pero una sombra de preocupación se cernía sobre ellos. La profecía del antiguo vidente pesaba en sus corazones como una espada de doble filo. Una noche, mientras el reino de Narnie dormía, Isabella y Alexander se reunieron en el jardín secreto del castillo. La luna llena iluminaba su encuentro y las estrellas parpadeaban como testigos de su amor prohibido. Se abrazaron con ternura, pero la inquietud se reflejaba en sus ojos. Alexander susurró Isabella, la profecía nos persigue como una sombra. «¿Qué podemos hacer para cambiar nuestro destino?» Alexander la miró con determinación y tomó su mano. «Juntos, enfrentaremos cualquier desafío que se nos presente. Pero primero, debemos buscar respuestas». He oído hablar de un sabio anciano que vive en las profundidades del bosque encantado. Se dice que conoce los secretos del pasado y el futuro. Decididos a desvelar el misterio que los rodeaba, Isabella y Alexander partieron hacia el corazón del bosque. Con la ayuda de las criaturas del bosque, encontraron al anciano vidente, cuya sabiduría se expresaba en sus ojos entelleantes. El anciano vidente, cuyo nombre era Aleric, escuchó su historia con atención y consultó las estrellas antes de hablar. «El destino es como un río que fluye con fuerza, pero el libre albedrío es el timón que guía tu barco». La profecía puede ser desafiada, pero solo si están dispuestos a enfrentar los desafíos que les esperan. Isabella y Alexander supieron que no sería fácil, pero estaban dispuestos a luchar por su amor. Aleric les advirtió sobre las pruebas que deberían superar y los misterios que deberían desentrañar. Les entregó un mapa que los llevaría a lugares remotos de Narnie en busca de respuestas. Con determinación en sus corazones y el mapa en sus manos, los jóvenes amantes regresaron al castillo. No sabían lo que el futuro les deparaba, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío para proteger su amor y el destino de Narnie. Decididos a desvelar el misterio que amenazaba su amor y el destino de Narnie, Isabella y Alexander comenzaron su viaje. Siguiendo el mapa que les había entregado el anciano vidente Aleric, se aventuraron hacia lo desconocido, dispuestos a enfrentar cualquier desafío. Su primer destino los llevó a un bosque antiguo y misterioso, conocido como el Bosque de los Susurros. Este lugar, según Aleric, albergaba secretos ancestrales que podrían arrojarlo sobre la profecía que les acechaba. A medida que avanzaban por el frondoso bosque, los árboles parecían susurrarles palabras de advertencia y promesa. Las criaturas que habitaban en sus sombras eran extrañas y hermosas, llenas de magia ancestral. Una tarde, mientras se adentraban más en el bosque, se encontraron con un arroyo cuyas aguas eran tan claras como el cristal. Un cisne blanco nadaba en sus aguas y su plumaje relucía bajo el sol de la tarde. Isabella y Alexander se acercaron con cuidado, cautivados por la belleza del ave. El cisne habló con una voz melodiosa. Soy Abellini, el guardián de los secretos de este bosque. He estado esperando su llegada, princesa Isabella y príncipe Alexander. Sorprendidos de que el cisne conociera sus nombres, escucharon atentamente mientras Abellini les contaba una antigua leyenda sobre el Bosque de los Susurros. Según la leyenda, en lo más profundo del bosque se encontraba el árbol de la verdad, cuyas raíces se extendían hasta el corazón mismo de Narnie. Sólo aquellos con un amor puro y sincero podían encontrarlo y obtener respuestas a sus preguntas más profundas. Guiados por Abellini, Isabella y Alexander continuaron su búsqueda. Se aventuraron más allá de árboles gigantes y cuevas misteriosas, enfrentando pruebas que pusieron a prueba su amor y su determinación. Finalmente, llegaron al centro del Bosque de los Susurros, donde se alzaba majestuoso el árbol de la verdad. Sus hojas centelleaban con un brillo dorado y sus raíces se sumergían en las profundidades de la tierra. Ante el árbol, Isabella y Alexander hicieron una promesa solemne. Protegerían su amor y el destino de Narnie, sin importar los desafíos que enfrentaran. Pidieron al árbol de la verdad revelar los secretos que les permitirían cambiar su destino. Siguiendo las pistas proporcionadas por el árbol de la verdad en el Bosque de los Susurros, Isabella y Alexander emprendieron su siguiente etapa en la búsqueda de respuestas y soluciones para el misterio que envolvía su amor y el destino de Narnie. Su siguiente destino los llevó a las tierras del crepúsculo, una región misteriosa donde el día y la noche se entrelazaban en un baile eterno. Las tierras del crepúsculo eran conocidas por ser el hogar de una antigua orden de guardianes que protegían un artefacto mágico de gran poder. Según las indicaciones del árbol de la verdad, este artefacto contenía la clave para desentrañar el misterio que los rodeaba. Isabella y Alexander se encontraron con los guardianes al llegar a un antiguo templo en las tierras del crepúsculo. Los guardianes, hombres y mujeres con túnicas de tonos dorados y plateados, los recibieron con cautela. El líder de los guardianes, un anciano sabio llamado Lucian, los sometió a una prueba para demostrar su lealtad y valía. Les encomendó la tarea de encontrar un relicario perdido en el corazón del laberinto subterráneo del templo. El laberinto estaba lleno de trampas, ilusiones y criaturas mágicas que intentaban desviarlos de su camino. Isabella y Alexander se aferraron a la promesa que habían hecho ante el árbol de la verdad y enfrentaron cada desafío con coraje y determinación. Después de días de búsqueda y enfrentamiento con los peligros del laberinto, finalmente encontraron el relicario dorado. Al abrirlo, descubrieron un antiguo pergamino cubierto de inscripciones rúnicas. Lucian tradujo las palabras mágicas y reveló que el pergamino contenía la historia de un amor similar al suyo que había enfrentado y superado pruebas similares en el pasado. Los guardianes, satisfechos con su lealtad y valentía, les permitieron conservar el pergamino y les dieron su bendición. Isabella y Alex de Andrés sabían que este conocimiento sería esencial para enfrentar los desafíos futuros que les esperaban. Con el pergamino en su poder y su amor más fuerte que nunca, los dos jóvenes regresaron al castillo de Narnie. De regreso al castillo de Narnie con el pergamino que habían encontrado en las tierras del crepúsculo, Isabella y Alexander se sumieron en su estudio. Las antiguas inscripciones rúnicas narraban la historia de un amor legendario que había enfrentado pruebas similares a las que ellos estaban experimentando. La historia que desvelaba el pergamino contaba la épica aventura de Lady Elowen y Lord Tarion, dos almas destinadas a estar juntas a pesar de las adversidades que se interponían en su camino. Al igual que Isabella y Alexander, Elowen y Tarion habían enfrentado pruebas desafiantes para proteger su amor y el bienestar de su reino. A medida que Isabella y Alexander leían la historia de los amantes legendarios, encontraron paralelos sorprendentes con su propia situación. Elowen y Tarion habían luchado contra criaturas mágicas, superado pruebas de lealtad y enfrentado desafíos que amenazaban con separarlos. Sin embargo, su amor había perdurado y había llevado a la prosperidad de su reino. Inspirados por la historia de Elowen y Tarion, Isabella y Alexander comprendieron que la clave para cambiar su destino y el de Narnie era la fortaleza de su amor y su determinación para enfrentar cualquier obstáculo. Pero también sabían que había más desafíos por delante. Decidieron continuar su búsqueda de respuestas, guiados por las pistas que habían obtenido hasta el momento. La próxima pista los llevó a las montañas del Alba, un lugar mágico donde el sol nacía eternamente. Las montañas del Alba estaban protegidas por criaturas aladas y guardianes que custodiaban un antiguo oráculo. Se decía que el oráculo tenía el conocimiento de los eventos pasados y futuros y podía proporcionar pistas cruciales para desentrañar el misterio de la profecía. Isabella y Alexander se adentraron en las impresionantes montañas del Alba, cuyas cumbres se alzaban como puntas de diamantes en el horizonte. A medida que avanzaban por el empinado camino, las criaturas aladas que habitaban las montañas los observaban con ojos curiosos y, en ocasiones, les brindaban palabras de ánimo. Finalmente, llegaron al santuario del oráculo una caverna en lo más alto de las montañas, iluminada por una luz dorada que parecía emanar de las paredes de la cueva. Allí se encontraron con un anciano sabio, el guardián del oráculo, cuya barba blanca llegaba hasta el suelo. El guardián del oráculo los recibió con solemnidad y les condujo hacia el corazón de la cueva, donde una fuente mágica y cristalina fluía desde una grieta en la roca. El agua de la fuente era conocida por conceder respuestas a quienes la buscaban con sinceridad. Isabella y Alexander, tomando aliento, se arrodillaron junto a la fuente y formulando su pregunta en voz baja. Ahora, oráculo, dinos cómo podemos cambiar nuestro destino y evitar que la profecía se cumpla. El agua de la fuente comenzó a moverse y a brillar con una luz suave. Una voceterea llenó la caverna, pronunciando palabras en un antiguo idioma que Isabella y Alexander apenas podían comprender. La respuesta del oráculo era un enigma, pero les proporcionó pistas valiosas sobre su próximo paso. Las palabras del oráculo los llevaron hacia el lago de los sueños, un lugar legendario donde los deseos y los sueños se manifestaban en la realidad. Si podían encontrar el objeto adecuado en el lago de los sueños, podrían tener la oportunidad de cambiar el curso de su destino. Con un nuevo sentido de determinación, Isabella y Alexander abandonaron las montañas del alba y se dirigieron hacia el misterioso lago de los sueños. Pero en su camino, se cruzaron con un desafío inesperado que pondría a prueba su amor y lealtad de una manera que nunca habían imaginado. El camino hacia el lago de los sueños llevó a Isabella y Alexander a través de un denso bosque encantado. Cada árbol parecía tener ojos que los observaban y el susurro de las hojas se convertía en murmullos misteriosos. Sabían que este lugar estaba lleno de magia y peligros. Era un hombre alto y enigmático, vestido con ropas oscuras y una capa que parecía fundirse con la penumbra. Se presentó como Ealdred, el guardián del bosque, y les advirtió de un desafío que debían superar antes de llegar al lago de los sueños. Ealdred les contó la leyenda de la espada de cristal, una reliquia antigua que se encontraba en lo más profundo del bosque. La espada de cristal tenía el poder de revelar la verdadera naturaleza de quienes la empuñaran, a menudo, conducía a pruebas de lealtad y carácter. Decididos a enfrentar cualquier obstáculo en su búsqueda para cambiar su destino, Isabella y Alexander aceptaron el desafío. Siguiendo las indicaciones de Ealdred, se adentraron en el corazón del bosque, donde la oscuridad se cerraba sobre ellos como un abrazo. Después de horas de búsqueda, encontraron la espada de cristal en una gruta oculta. Su hoja era transparente como el cristal y brillaba con un resplandor etéreo. Al tomarla en sus manos, sintieron una sensación de vulnerabilidad, como si sus almas estuvieran expuestas a la luz. La espada de cristal no sólo reveló la verdadera naturaleza de Isabella y Alexander, sino que también sacó a la luz sus miedos y dudas más profundos. Se encontraron con las partes de sí mismos que habían estado ocultas incluso ante ellos mismos. Pero, en lugar de separarlos, esta experiencia fortaleció su amor. Se dieron cuenta de que la verdadera lealtad no consistía en la ausencia de defectos, sino en la voluntad de enfrentar esos defectos juntos y crecer como individuos y como pareja. Con la espada de cristal en su posesión, Isabella y Alexander continuaron su camino hacia el lago de los sueños, sabiendo que ahora estaban más preparados que nunca para enfrentar lo que les esperaba. El agua mágica del lago podría tener el poder de cambiar sus vidas y el destino de Narnie de una manera que nunca habrían imaginado. Isabella y Alexander finalmente llegaron al lago de los sueños, un lugar de asombrosa belleza. Sus aguas eran tan claras como el cristal y reflejaban el cielo estrellado, creando un espectáculo de luces parpadeantes. A medida que se acercaban al lago, sintieron una sensación de paz y maravilla que los envolvía. Antes de sumergirse en el lago, recordaron las palabras del oráculo y las pistas que habían recibido. Sabían que debían encontrar el objeto adecuado que les permitiría cambiar su destino y el destino de Narnie. Juntos, se adentraron en las aguas del lago y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Sus deseos y sueños se manifestaron ante ellos en forma de luces entelleantes que danzaban en la superficie del agua. Cada luz representaba un deseo, una aspiración, un anhelo profundo. Isabella vio una luz que representaba la paz y la armonía en Narnie, un reino donde todas las criaturas vivieran en unidad y prosperidad. Alexander vio una luz que representaba su amor por Isabella, un amor que perduraría a través de todas las pruebas y desafíos. Con cuidado, Isabella y Alexander eligieron una de las luces, una luz que parecía contener la respuesta que buscaban. Al tomarla en sus manos, sintieron una oleada de energía mágica que los rodeaba. La luz les reveló una visión del futuro, un futuro en el que su amor resistiría todas las adversidades y Narnie florecería en paz y prosperidad. Era una visión de esperanza y renovación. Cuando salieron del lago, llevaban consigo la luz de su deseo, un símbolo de su compromiso de cambiar su destino y el destino de Narnie. Sabían que el camino aún no había terminado, pero ahora tenían una visión clara y la determinación necesaria para enfrentar lo que les esperaba. Con la luz de su deseo en sus manos, Isabella y Alexander se dirigieron hacia el último destino en su búsqueda para cambiar su destino y el destino de Narnie. El pergamino que habían encontrado en las tierras del crepúsculo y la espada de cristal que habían obtenido en el bosque encantado habían sido pasos cruciales en su camino, y ahora estaban dispuestos a enfrentar la prueba final. Su próximo destino los llevó a las Ruinas Olvidadas, un lugar misterioso donde la historia de Narnie se entrelazaba con la magia ancestral. Las Ruinas Olvidadas eran un laberinto de pasadizos oscuros y pasajes secretos que guardaban el conocimiento de los reyes y reinas que habían gobernado Narnie en tiempos antiguos. Mientras exploraban las ruinas, Isabella y Alexander sintieron la presencia de las almas que habían vivido allí siglos atrás. Las paredes de piedra estaban cubiertas de inscripciones y murales que contaban la historia de Narnie, incluyendo fragmentos de la profecía que los había perseguido desde el principio. En el corazón de las ruinas encontraron una cámara secreta que parecía congelada en el tiempo. En el centro de la cámara se encontraba una piedra antigua tallada con símbolos mágicos. Sabían que esta piedra era la clave para desentrañar el misterio final. Isabella y Alexander colocaron la luz de su deseo en la piedra y la magia comenzó a fluir. Las inscripciones en las paredes cobraron vida y la profecía se completó ante sus ojos. La profecía no hablaba sólo de desgracia y malicia, también hablaba de elección y redención. La última prueba a la que se enfrentaron fue una elección. Debían decidir si seguirían el camino que la profecía había trazado para ellos o si elegirían un nuevo destino, uno en el que su amor prevaleciera y Narnie floreciera en paz. Con valentía y determinación, Isabella y Alexander tomaron la decisión de cambiar su destino. Rompieron las cadenas de la profecía y eligieron el camino del amor y la redención. En ese momento, las ruinas temblaron y una luz brillante inundó la cámara. El destino de Narnie había cambiado y el futuro se abría ante ellos con un potencial infinito. El amor de Isabella y Alexander se había convertido en la fuerza que transformaría el reino y aseguraría una era de paz y prosperidad. Isabella y Alexander regresaron al castillo de Narnie con la luz de su deseo y la certeza de que habían cambiado su destino y el de su reino para mejor. A su llegada, fueron recibidos con alegría por las criaturas del bosque y los habitantes del castillo, quienes habían estado esperando su regreso con ansias. El rey Cédric y la reina Eleanor, los padres de Isabella, se sintieron aliviados al ver a su hija y a su amado príncipe a salvo y decididos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Los reyes también habían estado preocupados por la profecía y habían sufrido durante mucho tiempo al ver a su hija en peligro. Isabella y Alexander compartieron su experiencia en las tierras del crepúsculo, el bosque de los susurros, las montañas del alba y las ruinas olvidadas. Revelaron cómo habían desentrañado el misterio que los había perseguido y cómo habían cambiado su destino. El Consejo Real de Narnie se reunió para escuchar su historia y celebrar su triunfo. Las criaturas del reino, desde los leones y unicornios hasta las aves y los enanos, se unieron en una gran celebración para honrar a Isabella y Alexander como héroes y guardianes de Narnie. En medio de la celebración, los reyes de Narnie anunciaron que Isabella y Alexander se casarían y gobernarían juntos como reina y rey. Llevando consigo la luz de su deseo y el conocimiento de cómo cambiar el destino de su reino. El amor de Isabella y Alexander se convirtió en un símbolo de esperanza y redención para Narnie. Juntos, lideraron a su reino hacia una era de paz, prosperidad y unidad. Las criaturas mágicas del bosque se unieron en armonía y la malvada reina del hielo que había sido profetizada nunca llegó a existir. El castillo de Narnie, que una vez estuvo lleno de sombras y secretos, brillaba ahora con luz y amor. Isabella y Alexander vivieron una vida larga y feliz, gobernando con sabiduría y compasión. Con Narnie ahora en un estado de paz y prosperidad, Isabella y Alexander llevaron a cabo su promesa de amor eterno, uniendo sus vidas en matrimonio en una ceremonia que fue celebrada con alegría y esperanza por todo el reino. El amor que compartían se convirtió en un faro de luz y redención para Narnie, y su unión se consideró un símbolo del poder del amor sobre el destino. Bajo su reinado, Narnie floreció en armonía y unidad. Las criaturas mágicas del bosque vivían en paz, y las antiguas divisiones y rivalidades se disolvieron en el abrazo de un futuro más brillante. Los habitantes del reino vivieron tiempos de alegría y prosperidad como nunca antes. Isabella y Alexander también se convirtieron en líderes sabios y compasivos, escuchando las preocupaciones de su pueblo y tomando decisiones justas. Su amor y dedicación no solo se reflejaron en el bienestar de Narnie, sino también en la forma en que inspiraron a otros a seguir el camino del amor y la redención. A lo largo de los años, la historia de Isabella y Alexander se convirtió en una leyenda, contaba a través de generaciones. Los padres la compartían con sus hijos como una lección sobre el poder del amor y la voluntad humana para cambiar el destino. La profecía que una vez había amenazado a Narnie quedó en el pasado, olvidada por todos, excepto por aquellos que habían vivido la epopeya de Isabella y Alexander. El reino de Narnie siguió prosperando y la malvada reina del hielo que alguna vez se temió nunca se materializó. En su lugar, Narnie conoció una era de paz y bondad, donde el amor y la compasión eran los pilares de la sociedad. Isabella y Alexander envejecieron juntos, viviendo una vida plena y feliz. A medida que sus años se volvieron numerosos, su amor solo creció más fuerte, una prueba viviente de que el amor verdadero podía superar cualquier desafío. A medida que los años pasaron en Narnie, el legado de Isabella y Alexander perduró en el corazón de su reino y más allá. Su historia de amor y redención se convirtió en un cuento temporal que se contaba a lo largo de las generaciones, recordando a todos el poder del amor y la determinación para cambiar el destino. Los cuentos de Isabella y Alexander se convirtieron en fuentes de inspiración para los jóvenes en busca de aventuras y para aquellos que anhelaban un mundo mejor. Sus nombres se mencionaban con reverencia, y sus acciones nobles se recordaban en canciones y relatos que se transmitían de padres a hijos. El reino de Narnie continuó prosperando bajo su gobierno, y el amor y la compasión se convirtieron en las piedras angulares de la sociedad. La malvada reina del hielo que alguna vez se temió fue relegada al olvido, y Narnie vivió una era de paz y armonía. Isabella y Alexander envejecieron juntos, viviendo una vida larga y feliz. Su amor nunca disminuyó, y su compromiso con Narnie y su gente nunca titubeó. Su reinado fue recordado como un periodo de prosperidad y justicia, y su amor mutuo era una inspiración para todos. En el crepúsculo de sus vidas, Isabella y Alexander se retiraron a una pequeña cabaña en el Bosque Encantado, donde vivieron sus últimos años en tranquilidad y felicidad. Allí, rodeados por la belleza de la naturaleza, encontraron la paz y la dicha que habían anhelado desde el principio de su aventura. Cuando finalmente llegó el momento de su partida de este mundo, lo hicieron tomados de la mano, como lo habían hecho durante toda su vida juntos. Sus almas se unieron en la eternidad, y su legado perdurable siguió brillando en Narnie y en el corazón de todos los que habían escuchado su historia. A través de los siglos, la historia de Isabella y Alexander se convirtió en un cuento eterno, una leyenda que nunca se olvidó en Narnie. Cada generación se deleitaba en escuchar la epopeya de amor y redención que había cambiado el destino de su reino. En el reino de Narnie, el amor y la compasión se arraigaron profundamente en la sociedad, y la malvada reina del hielo que una vez fue temida nunca llegó a existir. Los habitantes de Narnie se esforzaron por vivir de acuerdo con los valores que Isabella y Alexander habían personificado, valentía, amor, lealtad y un deseo profundo de un mundo mejor. Las estatuas y monumentos en honor a Isabella y Alexander se erigieron en todo el reino, y su legado fue transmitido a través de canciones, relatos y obras de teatro. Cada rincón de Narnie resonaba con la historia de los amantes que habían cambiado su destino y el destino de su mundo. Más allá de las fronteras de Narnie, la historia de Isabella y Alexander se difundió a otros reinos, inspirando a muchas personas a creer en el poder del amor y la determinación para cambiar sus vidas y sus reinos. La leyenda trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en una historia universal de esperanza y redención. En el crepúsculo de los tiempos, cuando los reinos y las naciones llegaron a su fin, la historia de Isabella y Alexander se convirtió en un mito, una parábola que recordaba a la humanidad la importancia del amor y la voluntad humana para forjar su propio destino. Así, la historia de Isabella y Alexander se convirtió en un cuento que nunca se olvidó, una luz que brilló a lo largo de los siglos, recordándonos que el amor verdadero y la determinación pueden cambiar el curso de la historia y transformar el destino de todos nosotros. Gracias por ver el video.